Fin de la transmisión. Muy bien, Rudi. Hasta mañana a las 5. ¿Cómo ha ido? ¡Há sido absolutamente que ha llegado hasta el alma! ¿Sabes lo que te digo? ¡Qué tono de verde! ¡Oh! ¡Súper verde, verde cristal, cualquier clase de verde! ¿De bien de verde? ¿Qué quieres? ¡Felizante, verde, espiral, un poco de feo de verde! ¡Has sido! ¡Gracias!